Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a necesitar un bidón y la colchoneta. Vamos a realizar un trabajo de tonificación muscular. Así que prepárate que comenzamos. Comenzamos con un poquito de movilidad articular. Disculitos con los hombros. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Protecciones. Va. Siete. Tres. Dos. Mira, mano. En la cadera, cinco estaciones. Tres. 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 Una más. Y acción, Paola. Rodilla. Y de la derecha. Tres, dos, ocho. Cambio. Ahora, abro pecho. Relanza y subo. Una más. Abro pecho. Última vez. Y de hacia arriba. Ponemos acá. Y de la derecha. Tres, dos, prepara los puños. Y enciendo. Y de la derecha. Y de la derecha. Y de la derecha. Y de la derecha. Tres, dos. Chica, chica. Tres, dos. Ahora, abro pecho. Y vuelvo al centro. Paso. Cuatro. Tres. Dos. Relilla. Sube. Tres. Paso. Dos. Ciro. Dos. Pa. Víjate. 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 ¡Uno y uno! ¡Talón! ¡Atrás! ¡Y nos quedamos acá, talón! ¡Súper! ¡Gracias en el pecho! ¡Gracias! 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 ¡Y atrás! ¡Gracias! 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 19 20 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 20 18 20 20 21 20 22 23 22 23 23 24 25 25 25 25 Más grande en el círculo. Activa los glúteos también. Bien. La rodilla queda. Con el dedo subí. Con el dedo. Va. Bien. Dos y dos. Otra vez. Todo bien. 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 Ojo. Ojo por esta rodilla. Vas a subir y cruzarla por atrás. ¿Cómo? Así. Mirá. Subir y cruzarla. Subir y cruzarla. Casi. Y brazo. Sube. Bien. Adiós. bir . con talón. Talón. ¡Eh! Con talón. Vamos a hablar de los dios. Sube. Adelante. Y al otro lado. ¡Va! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Y me quedo! ¡Veo la! ¡Veo! ¡Veo la! ¡Veo! 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 Trusamos, pero por delante. ¡Viemente! ¡Veo! ¡Veo! ¡Dónde! ¡Ah! ¡Vocionando cada uno! ¡Vá! Si puedes, desplazarlo un poquito más. ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Y me quedo. Adelante punto. Y brazo. A los 90 grados los brazos. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ocho! ¡Nos vamos a desplazar! ¡Prepárate! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cruzamos atrás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y becindlemecindlela! ¡Ven! ¡Ven! 4, 3, 2, marcho, 5, 4, 3, 2, y poder correr en el lugar, corremos en el lugar plan B, relevo un talón y el otro, en el centro le, sin impacto, y el brazo, 4, 3, 2, avanzo, 1, 2, 3, y atrás, mirad los brazos, hacia arriba, adelante, abro junto, atrás, y bajo, sube, abro junto, y, una más, quedan vigilante, a un lado y al otro, bien, abro, 6, 3, 2, repito de los brazos, vamos, vamos, las veces llegas hasta acá, y, una más rapidita, vamos, y, un, dos, y, un, dos, y me quedo, pongo la pierna y la otra, subo a la rodilla, plan B, baja un poco más, y si no, aumentas un poquito la intensidad, ayuda más, a trabajar el cambio vascular. ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Dos! ¡Dos! ¡También! ¡Allá abajo! ¡Listo! ¡Mirá abajo! ¡Sube! ¡Patreo! ¡Patreo! ¡Y extiendo brazos con grato! ¡Sap! ¡Más derechita! ¡Va en la! ¡Y me quedo muy bien! ¡No! ¡Más fuerza en el atón! ¡Justo! ¡Y te has de cambiar! ¡Baldeo! ¡Baldeo! Y ya está. Y el actor, arriba. Llambe, quedo acá. Más lento y sin ningún tipo de impacto. Cambio, quedate, quedate. Quedo. Cuatro. Tres. Dos. Me abriendo el resto, dale. Sigue. Cuatro. Tres. Dos. Y, troquecito. O, le hable. Bajo. Y poder. Arquídate, atrapa, atrapa, atrapa. Arquídate, atrapa, atrapa. Arquídate, atrapa, atrapa. Llambe. Llambe. Bajo. Y brazo, mira. Sube uno, y el atrapa. Llambe. Sigue. Tres. 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 Y me quedo, me voy. Y vuelvo. Voy. Vuelvo. Voy. Vuelvo. Llambe. Voy. Vuelvo. Voy, vuelvo, y los brazos, abro piso, abro pinto, sigue, sigue, no, necesito, no pares, Más tenemos, dale, hay que llevar un poquito las pulsaciones, círculos con los brazos, abro, y los brazos, hacia adentro ahora, muy bien, abajo el che, y me quedo ahora ya, abro, 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 arriba, pierna, izquierdo, 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 ha, brazos, nado, Más, nuez, que paso, abro, arriba, 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 abajo, Tienes, cuatro, seis, cinco, cuatro, que tengas la cola, y dos, vamos, vamos, y dos, bien, bien, bien abre abre, abre lanche lanche si le pega a los pies si hay más intensidad dale más de pegue bajo la derecha de la espalda abri el pecho vamos ocho siete seis cinco cuatro tres dos y me quedo rápido bien marcho tranquilo excelente bien tres dos y ahora me quedo acá eleva talones eleva talones brazos arriba vos seguís activar bien el abdomen bajar el sacro bajar el sacro marque la zona lumbar vamos vamos y ponemos ya subes despego subes despego subes ocho 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 Tres, dos, y ahora te paro piernas y me quedo acá, bajo, mantengo, tres, dos, zapatillas, bajo, aprieto, colo. Plan B para el siguiente ejercicio, bajo, punto, punto, este, este es el plan B, Los que quieren un poquito más de intensidad, vamos acá. Sigo, vamos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. No pares, acordate. Plan B. Este es el plan B. Y los demás, digo, abro junto. Abro junto. Miren que es el piso del cuerpo. Siete y echa la espalda. No pares. Dale. Tres. Dos. Y así lo pongo. Uy. Macho. Todos marchando. Todos marchando. Vamos bajando. Siguiente acá. Tú. Y abajo. Abajo. Tres. Dos. Quédate. Tres. 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 Arriba y atrás. Alternamos los dos. Quédate. Primero. Especcionado. Especcionado. Quédate. Arriba y atrás. Muy bien, do it. Toma aire. Hacienda shock. Arriba y atrás. Todas por acá. Excelente. Vamos ahora a tomar un poco de agua, hidratar, importante, y anda a buscar corriendo el bidón. Ya tenemos el bidón, así que continuamos. Mirá lo que vas a hacer. Separa piernas en un ancho superior al ancho de tu cadera y rota los pies hacia afuera. Extendemos los brazos. Vas a inhalar flexionando cadera, rodillas. Formas un ángulo de 90 grados en lo posible. Como gran vez, no bajes tanto si te molestan las rodillas. Entonces, inhalas, subís y exhalas, apretas fuerte la cola. Es importante mantener la espalda bien derechita. Los hombros se mantienen atrás y abajo, sin ningún tipo de tensión. Activa los cuádriceps también al subir. Las rodillas, fíjate que se vayan hacia afuera, no hacia adelante, no esto. Viene hacia afuera siguiendo la línea del dedo gordo. No paro, no paro. Alargar la columna. La cabeza apunta hacia el techo y se proyecta hacia arriba. Vamos un poquito más. Cuatro. Tres. Dos. Bien, me quedo abajo y flexiono y extiendo. Vamos con los bíceps. Vamos, vamos, vamos. Todo activo tenemos. Últimas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora quédate con los brazos extendidos, subimos en dos. Un. Dos. Bajo en dos. Un. Dos. Y uno paro. Perfecto. Dale. Mi poder es, anda intentando bajar cada vez más para darle mayor recorrido al ejercicio. Uno. Dos. Dos. Controla los hombros, controla la columna, que no se flexione, siempre bien extendida. Y. Uno. Dos. Se termina, dale. Fuerza. Fuerza. Y vamos a comenzar con un cerrucho, flexionando el codo a 90 grados. El brazo pasa cerquita del cuerpo, el brazo pasa cerquita del cuerpo, si, eso no, que no se abra el codo. El codo va hacia atrás y hacia arriba. Y acá, errores comunes, cuando bajo el brazo, que se baje el hombro. No, los hombros todo el tiempo en la misma línea. Activa, activa el abdomen y otro gran error es quebrar la muñeca. No, tampoco. La muñeca en línea al codo. Y nada abajo, exhala y subo. Y fíjate que otro error común es llevar el brazo hacia adelante. No, el brazo baja en línea al hombro hacia el piso y se flexiona a 90 grados. Otro error común es romper la línea de la columna. Tampoco. Hay que abrir el pecho, proyectarlo hacia adelante, sacamos todo lo que tenemos. Y cuatro, tres, dos, uno, mantene arriba, mantene, mantene, cuatro, tres, dos, bien. Volvemos a mirar hacia adelante, nuevamente rotamos los pies hacia afuera, tomamos el bidón con ambas manos y vamos nuevamente a la sentadilla, baila y línea, pero esta vez bajamos tres y subo en uno. Tres cortitos y aprieto. Tres, dos, uno, sube. Sube, Daniel. Sigo. Dos, tres, tres, tres. No lo pagues, vamos. Sube. Cuatro más. Uno, dos, tres, es uno. Uno, dos, tres, son dos. Dos, tres. Y la última. Quédate abajo, mantene. Vamos con un poquito más de bíceps. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y extender brazos. Ahora vamos a subir y bajar en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pa. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Sigue. Vamos con esos aductores. Intenta bajar un poquito más. Uno, dos, tres. Más abajo. Cuatro. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí, cómo bajamos. Ojo que el torso no se inclina hacia adelante. Bien derechita la espada. Y vamos con la última. Tres, cuatro. Y cuatro. Tres, dos, uno. Miramos hacia el otro lado. Acordate de cerrar cadera. Esto no. Bien. La cadera proyecta hacia adelante. Flexionas la rodilla de adelante. Sin descargar el peso sobre la rodilla. Y comenzamos a hacer luchar nuevamente. Recordando la técnica. Brazo pegadito al cuerpo. Codo que forma 90 grados. Estamos yendo hacia atrás y hacia arriba. Controla la múmica que no se quiebre. El hombro. Siempre alineado al otro. Que no se baje. Que no se caiga. La espalda derechita. El abdomen bien activo. Inhalas abajo. Exhalas arriba. Y no sé si me estoy olvidando de algo más. Sigo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Muy bien. Y mantengo arriba. Aguantá. Mantén los hombros lejos de la cabeza. Lejos de las orejas. Cuatro. Tres. Dos. Y aflojamos. Perfecto. Descansá un poquito los brazos. Aflojamos. Tomá agua. Si querés toma un poco de agua. Cuídate acá. Aflojamos. Tres. Qué bonito que los hombros. Pase atrás. Pase adelante. Adelante, y entiende, abajo, una pasita tira, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, nos desnudemos, apretando, ven, sigo, ¡Suscríbete! 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 ¡Un poco más cada vez! ¡Mantené! ¡Laminada en un punto fijo! ¡Para sostener la estabilidad! ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1 y aflojo bien elevá la pierna derecha elevála y vamos a trabajar acá el equilibrio subo el bidón por arriba de la cabeza y bajo plan B plan B, apoyo ahí la puntita del pie y sigo los demás arriba 8 bien activa la zona media vos seguido pares últimas 4 3 más fuerza en el abdomen en el suelo pélvico 2 bien contraído y la última aflojo bien vamos a cambiar de pierna pierna izquierda sobre la derecha y vamos otra vez con el peso muerto abajo y arriba inhalo y exhalo vale que completamos esta serie y ya pasamos a los abdominales y ya pasamos a los abdominales más derechita la espalda abrí el techo mirada hacia adelante no hacia el piso fuerza todo en su lugar todo en su lugar va a quedar última 4 4 3 2 y bajamos en los tiempos 1 2 1 2 1 2 1 2 2 más fuerza los glúteos delitos intentamos bajar cada vez un poco más sin que ruela Se va terminando, después. Última repetición, abajo y aflojamos, bien. Vamos con la otra pierna arriba, mirada a un punto fijo, tran B, apoyar media punta del pie y, uya, sube y baja. Inhalo, exhalo, uya. Activa bien los abdominales, fuerza. Última, ocho, siete, cuatro, tres, dos y aflojamos. Bien, bien, bien. Vamos ahora por la colchoneta, toma un poco de agua que seguimos. Nos vamos a colocar arrodillados sobre la colchoneta y vamos a hacer una tablita. Esta tablita se llama el oso. Y los que tienen problemas en muñeca pueden apoyar los antebrazos. Paso a explicar. Arrancamos de cuadrupedia, puede ser ahí o apoyando los antebrazos. Recordad que las rodillas caen por debajo de la línea de la cadera y los brazos por debajo de la línea de los hombros. Bien, activa la zona media, abdominales. Bien. Y evitamos los hombros, acá no, bien abajo y atrás, llevando esta tensión hacia tu abdomen. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar aire y despegamos las rodillas apenas centímetros del piso. Mantenemos tres, dos, uno y abajo. Repetimos. Arriba. No la subas mucho. Esa penitas. Uno o dos centímetros del piso. Más fuerza en el abdomen. Y hazlo. Una vez más, dale. Arriba. Tres, dos, uno. Y descanso. La última. Vamos. Arriba, mantenemos un poquito más. Acá quedate. Quedate. Más fuerza. Cuatro. Tres. Los talones se apuntan hacia atrás. Dos. Extendemos los codos. La última. Más fuerza. Más fuerza. Tres, dos, uno. Y arriba. De ojo. Descansamos. Y pasamos ahora boca arriba. El bidón no te dije, pero ya no lo usamos más, así que olvídate del bidón. Manos atrás de la nuca. Extendemos piernas. Y vamos a comenzar con los abdominales cortitos. Sube. Sube. Cuatro. Tres. Dos. Bien. Y preparate para cruzar una pierna y la otra. Sube, cruza. Sube, cruza la otra. Este ejercicio, realizalo a tu tiempo. Sube, cruza. Ocho. Siete. Seis. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Y dejamos pierna derecha sobre la izquierda. Quédate acá. Sube. Derecha. Sube. Izquierda. Baja izquierda. Baja derecha. Subo, subo. Bajo, bajo. Si este ejercicio te resulta muy complicado, haces lo mismo, pero con las piernas flexionadas. Si sentís que te molesta por ahí la zona lumbar, flexionás rodillas, acortás palanca y el ejercicio es más leve. Sigo. 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 Última. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Quédate arriba. Y oblico. A un lado y al otro. Subo. Última. Ocho. Siete. Seis. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Bajamos. Izquierda. Derecha. Y acá, quédate con las manos detrás de la nuca. Cortitos. Vamos a cruzar nuevamente. Una pierna. Y la otra. Ocho. Siete. Seis. Sigo, no pares. Dos. Muy bien. Y ahora colocamos pierna izquierda sobre la derecha y arriba. Sube, sube, baja, baja. Bien, activa los cuadriceps acá también. Recordá que podés flexionar rodillas para que sea más leve el ejercicio. Última. Cuatro. Tres. Dos. Una más, dale. Y la última. Quédate oblicuoso otra vez. Baja. Se termina todo, ¿eh? Ocho Siete Seis Ponele toda la garra Que ya finalizamos Y tres Dos Uno Y aflojamos Muy bien Rodillas al pecho Quédate Descansando Yo cambio la música mientras Más hacia Perdón Circulitos con los pies Hacia afuera Hacia adentro Y vamos a colocar Brazos al costado del cuerpo Ahí Y dejamos caer piernas Hacia un lado Evitando que los hombros Se despeden del piso Tomas aire Y al otro lado Tomas aire y al otro lado Vuelves despacito Volves despacito Y cruzas una pierna Sobre la otra Para estirar Glúteos Tomas aire y cambia de pierna Tomas aire y cambia de pierna Bien Y ahora vamos a tomar los pies Por afuera Pierna flexionada Rodillas que se van Hacia Los hombros Hacia el piso Apuntan las rodillas El sacro Empuja el piso Separa un poquito más Las piernas Y podés Esta posición Se llama Bebé feliz Muy bien Abajo Despacito Nos vamos a preparar Para sentarnos Así que tomas aire Y lentamente Activar abdomen Para subir Vamos 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 Tienes la espalda derechita Y llevas La cabeza Hacia un lado Muy bien Al otro lado Tomas aire Ahora estiramos Hombros Que no se eleven los hombros Bien abajo Y este brazo Volvés a inhalar Y lo llevas por detrás Muy bien Cambiamos Atrás Bien Y nos inclinamos Hacia un lado Para estirar Cuadríceps Apretar la cola Un poquito Abrir el techo Y controlar Los hombros Vuelves a inhalar Y esta pierna La extendes Hacia adelante La otra Queda flexionada Hacia adentro Inhalas Alarga Alarga la columna Y exhalando Te vas a inclinar Hacia adelante Tratando de mantener La espalda derechita Abrir el pecho Arriba Arriba Vamos hacia el otro lado Arriba Muy bien Extendemos La pierna Hacia adelante Inhalas Derechita La espalda Inhala Arriba Un poquito Más Tres Dos Y arriba Vamos a ir ahora A la cuadrupedia Otra vez Para estirar Gemelos Extendés una pierna Y empujás El talón Hacia atrás Y hacia abajo Descargo el peso Del cuerpo atrás El talón Quiere tocar el piso Extendés bien La rodilla Y cambiamos Tomo aire Muy bien Muy bien Descansamos Un poquito En esta posición Estirá Relajá la zona Lumbar Los hombros Y arriba Despacito No te apures Acomodas los hombros Estirás Estirás hacia un lado Secciona la columna Inhalás Y al otro lado Volvemos Al centro Y por última vez Vamos a tomar Mucho, mucho aire Estirate Estirate todo lo que puedas Bien arriba Y aflojamos Vamos una más Una más Mucha energía Cargate Y ahora sí Aflojamos Y nos vemos la próxima Espero que les haya gustado Que se carguen y recarguen De buena energía A seguir Cuídense mucho Hasta la próxima Hasta la próxima